Vamos precisamente hasta Londres con toda la información que la tiene nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, qué bueno saludarla. Muy buen día. Le pregunto entonces los detalles que se conocen de la visita de Johnson a Medio Oriente. Además, una visita llena de polémica, ¿no, Luisa? Buenos días. Sin duda, es una visita relámpago, como lo menciona Arabia Saudita y Abu Dhabi. Es altamente controversial porque tratando de reemplazar el petróleo y los hidrocarburos de Rusia y de asegurar además que los precios internacionales del petróleo no sigan creciendo para que estos no sigan afectando los precios de los alimentos a nivel global. El Reino Unido puede hacer acuerdos con países altamente cuestionados en sus bajos estándares de la protección de los derechos humanos. La parada más controversial es Arabia Saudita, donde Johnson se reunirá con el príncipe heredero Mohammed Bill Salman, que ha sido acusado por Occidente de ordenar directamente el asesinato del periodista del Washington Post, Hamal Khashoggi, en el 2018 y este fin de semana, el pasado fin de semana, por la ejecución de al menos 81 personas y también el papel de Arabia en la guerra en Yemen. El jefe del partido de la oposición, el laborista Sir Keith Starmer, acusaba al gobierno de no tener una estrategia energética y ha dicho que va de la mano de dictador en dictador. Otro propósito de esta visita también será buscar que los países del Medio Oriente aumenten su producción de petróleo. Ahora, Luisa, ¿en qué consistirá esta nueva estrategia energética para Reino Unido, que finalmente es lo que está buscando Johnson? Sin duda, no se conocen los detalles, pero lo cierto es que hay urgencia porque el Reino Unido ha anunciado que a finales de este 2022 no se permitirán las importaciones de petróleo y sus derivados desde Rusia. El gobierno afirma que esas importaciones rusas representan el 8% de la demanda del Reino Unido, así que se espera que esa estrategia sea revelada la próxima semana. El primer ministro dijo desde Abu Dhabi que esas posibles nuevas fuentes de energía serán más renovables, más verdes y nucleares. Recordemos que el Reino Unido ha firmado el acuerdo para cero emisiones para 2050, pero lo cierto es que en estas alturas y con la urgencia de reemplazar el petróleo y los hidrocarburos que vienen de Rusia, no puede quitar ninguna opción de la mesa. Eso significaría que podría seguir explorando petróleo en el Mar del Norte, en Escocia, y tampoco se descarta el fracking.